La Palabra en Vos Toma mi vida, es tuya Señor, yo confío en tu amor Para poder continuar con este proyecto, La Palabra en Vos necesita tu ayuda. Desde Uruguay podés colaborar depositando en la cuenta Habitatnet 5234. Desde el exterior, por favor, comunicate por WhatsApp al más 598-9985-930. Desde ya, muchas gracias. Y en la grandeza de lo simple te veré, descubriendo la belleza de tu amor.